Ya he lavado todo, no me queda nada Saqué la basura y abrí la terraza Pa' que corra el aire y se lleve despacio Este olor a grito que se me ha quedado Deshice las cajas, odio las mudanzas He de acostumbrarme a esta nueva etapa Ya colgué los cuadros, se rompió aquel mueble Que nos regalaron un mes de noviembre Que no me den la voz, la voz, la voz, la voz Porque puedo llamarte No, 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 no Que no me den la voz, la voz, la voz, la voz Porque puedo llamarte Y será mejor que no Ya se fueron todos, no quedaba hielo Recogí las copas y encendí un mechero Apagué las luces, me senté en el suelo Que difícil verte, no sé si te quiero Que no me den la voz, la voz, la voz, la voz Porque puedo llamarte No, 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 no Que no me den la voz, la voz, la voz, la voz Porque puedo llamarte Que no me den la voz, la voz, la voz, la voz Porque puedo llamarte Que no me den la voz, la voz, la voz, la voz Porque puedo llamarte Y será mejor que no Y será mejor que no Ya he lavado todo No me queda nada Saqué la basura Y abrí la terraza Pa' que corra el aire Y se lleve despacio Este olor a grito Que se me ha quedado Gracias por ver el video